Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a este canal Bueno pues hoy vamos a hacer un rico caldo de pescado Pero lo vamos a hacer de otra forma amigos Normalmente el chile, el jitomate y la cebolla se muele Para hacer este caldo de pescado Pero ahorita nomas tenemos lo que son estas dos colas de mojarra Y vamos a estar haciendo lo que es un rico caldo Pero de otra manera Aquí tenemos lo que es el jitomate Tenemos una mitad de cebollita Y tenemos unos chilitos Y para eso pues ya tenemos lo que es el agua hirviendo Aquí ya pusimos aproximadamente litro y medio de agua Para que hagamos ese caldo amigos Bueno seguimos Y aquí estamos picando lo que le vamos a dar a lo que es el caldo Le estamos echando unos chiles serranitos Recuerden amigos que si no están suscritos a este canal Suscribanse para que no se pierdan el siguiente video Y así estén al tanto de lo que estamos subiendo amigos De antemano se los agradeceré mucho que se suscriban a mi canal No cuesta nada es absolutamente gratis amigos Seguimos Seguimos con el picado de la verdura Aquí tenemos ya el jitomate Ya tenemos todo lo que es el chilito verde La cebolla Y jitomate Para que vean que fácil y que rápido se hace un caldo de pescado amigos Bien Bien ahora vamos a depositarlo al caldo Aquí también le echamos el pasote Y ahí lleva todo lo enfoque amigos Jitomate Cebolla Y chilitos verdes Y su ramita de pasote Aunque sea con semilla pero ahí está Mucho Y su salecita Y ahí lo dejamos Ahí lo dejamos hasta que empiece a hervir Cuando ya empiece a hervir le soltamos el pescado amigos Bueno regresamos Bueno amigos pues ya llegó la hora de echarle esos dos pedazos de mojarra Ya el caldito ya está hirviendo Y Está a punto de quedar amigos Ya las otras partes de la mojarra me las comí fritas Y esas pues me las voy a comer en caldo amigos Ahorita esperemos que hierva a ver como queda Bien pues ya quedó el caldito Y ahora vamos a comerlo Y ahora vamos a comer Bien aquí está el caldito y aquí están los limones Y ahora vamos a echarse Bien amigos pues así quedó el rico caldo de pescado Y recuerden que si no están suscritos Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente video amigos Ese es el caldito Mira así como quedó Ahí está Bueno nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!